Música Muy buenas noches Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a este espacio el espacio en personal, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltresedigital.es un saludo muy afectuoso para aquellas personas que nos sigan a través de nuestro portal www.canaltresedigital.es Hoy vamos a hablar del municipio turístico de Mogán, Mogán en la isla de Gran Canaria un municipio inmediatamente turístico, pesquero y agrícola y para ello tenemos a doña Gemma Sabina Denis, concejala delegada de política social portavoz y vivienda, además de portavoz del Partido Popular Muy buenas noches, doña Gemma, bienvenida Muy buenas noches María, muchas gracias por invitarnos una vez más a estar con ustedes Coméntanos si te parece la última noticia que sabemos de Mogán un tema de actualidad que es la sentencia sobre la expulsión de Isabel Santiago en el último pleno denegada por el contencioso, donde el alcalde se dice claramente en esa sentencia que ahora pasas tú a detallar que no vulneró derechos fundamentales de la concejala en cuestión Pues sí, una vez más y en este caso el juzgado de lo contencioso administrativo desestima el recurso presentado en este caso por la concejala de la oposición La señorita o señora Isabel Santiago, donde dice que el alcalde como moderador del pleno había vulnerado, como usted bien ha dicho, sus derechos como concejala En la sentencia claramente y sí me gustaría resaltar que la sentencia con fecha 21 de mayo del 2012 se reafirma diciendo que el alcalde realiza su trabajo no muy bien, perfectamente en el derecho de que en aquellos concejales que alteran el orden de una sesión plenaria que faltan al respeto, el deber del mismo, por supuesto es mantener el orden y la compostura en todo momento Muy bien, entonces realmente Nueva Canaria no tiene razón a hacer algún tipo de comentario sobre el mismo Bueno, si me permite, como hemos hablado en otras ocasiones, venimos sufriendo un acoso y derribo el grupo de gobierno en este caso parece que se quieren reflejar solamente y única y exclusivamente en la persona de Paco González pero no nos olvidemos que Paco González es el alcalde junto con su grupo de gobierno, en este caso el Partido Popular en Bogán a base en este caso la oposición de no hacer su labor como tal, sino una oposición destructora una oposición que quiere echar abajo todos aquellos asuntos importantes para el municipio de Mogán como bien resalta en esta sentencia que así desestima el juzgado de lo contencioso administrativo donde demuestra que todas aquellas declaraciones que tanto el alcalde o bien mis compañeros o yo misma como portavoz del Partido Popular en Bogán, sufrimos un acoso y derribo, insultos, faltas de respeto faltas del orden que en este caso pues el juez, la jueza reafirma la labor absoluta del alcalde y resalta la prepotencia de la consejala de la oposición en este caso como la señorita señora Isabel Santiago No solamente se ha incrementado este tipo de altercados en los plenos últimamente debido también a que el señor alcalde actual ganó las anteriores elecciones y parece que el grupo de oposición en este caso Nueva Canaria y SIUCA conjuntamente están a veces bastante saltados en los plenos Mire usted, yo los cría y ellos se juntan como se suele decir vulgarmente para estar en política hay que saber perder para también saber ganar es obvio y es evidente que el municipio de Mogán, los vecinos y vecinas de Mogán han confiado desde el año 2003 en el Partido Popular, han confiado en su alcalde han confiado en su grupo de gobierno y lo han demostrado en las pasadas elecciones que se celebraron en el año 2011 Presentarse a política no es presentarse por presentarse Mire, a mí no me cabe como vecina del municipio de Mogán, como portavoz del Partido Popular como concejala del Partido Popular en Mogán que lo que en este caso a Nueva Canaria y a la candidata SIUCA, aquella que se presentaba como una alternativa, lo que les mueve es el odio y el rencor y mire usted, ya está bien, ya está bien está bien por la siguiente razón porque estamos pasando una difícil situación económica España está sumergida en una crisis gravísima Canarias tiene las tasas de paro más altas de toda España estamos hablando de más de 233.000 parados en Canarias yo creo que los políticos somos los que hoy tenemos que dar ejemplo de tolerancia, de democracia, de saber estar sobre todo por todas aquellas personas que se desplazaron a las urnas en el año 2011, justamente el día 22 de mayo a confiar en nosotros a confiar que tenemos que sacar España hacia adelante a confiar que tenemos que ayudar a aquellas personas que en peor lo están pasando que esto es un trabajo vocacional en el que estamos por y para los ciudadanos y para aquellos que perdieron las elecciones tienen que hacer una oposición constructiva, no destructiva no destructiva desde el odio, desde el rencor, desde los insultos porque vuelvo y repito, no se le está faltando el respeto solo a Paco González se le está faltando el respeto a Paco González, a su grupo de gobierno y por supuesto también a aquellas personas que forman parte de la oposición como es la líder del Partido Socialista, Doña Pino y Doña Catalina de Coalición Canaria que sí me cabe recordar que son leales pero no leales a la alcaldía y a su grupo de gobierno son leales a la institución por lo tanto significa que su política es apoyar a este grupo de gobierno en aquellas decisiones importantes para nuestro municipio como por supuesto ya están en su derecho legítimo a criticar aquella gestión que no crean correcta que hace este grupo de gobierno Doña Gemma, ¿cómo está el tema de empleo? ¿cuál es el funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Local? ¿cuál es el balance? ¿qué principales dificultades ha tenido? Mire, llevo como concejala de empleo desde el año 2007 Mogán es cierto que tiene un 9, un 10% de paro estamos hablando de 1981 parados casi exactamente si no me equivoco en los últimos años Mogán se ha convertido en un municipio pionero en un municipio que crea proyectos de gran envergadura debemos recordar las escuelas-taller de coordinación y emergencia la escuela-taller de la casa del deporte el taller de empleo técnico auxiliar en envejecimiento saludable talleres tan innovadores como el de diseño, decoración y organización de eventos y este último que es el que está en funcionamiento la escuela-taller de mantenimiento de complejos turísticos que está ubicado en la playa de Mogán tampoco nos podemos olvidar de aquellos convenios que también por suerte hemos tenido como los informadores turísticos convenios con la biblioteca convenios con proyectos tan importantes y tan innovadores para otro municipio que tan esmeramente han copiado como es el proyecto de Mogán Educadito proyectos de deporte, proyectos de la agencia de empleo que por y para la gente de nuestro municipio estamos hablando que a lo largo de estos últimos cuatro años se han contratado a más de 200 personas más de 200 personas a través de la agencia de empleo y desarrollo local estamos hablando de convenios de limpieza, de playas, de barrancos para mantener nuestro municipio limpio de acorde con el municipio que es un municipio turístico con un motor económico muy importante para Canarias muy importante para Gran Canaria ahora mismo en la actualidad si usted me permite resaltar pues hemos presentado diversos proyectos proyectos de embellecimiento para Mogán proyectos de formación para nuestro municipio porque mire usted con una población de más de 23 mil habitantes con un municipio turístico como somos el sector servicios es el que prevalece por lo tanto muchas personas también necesitan la formación para ofrecer el mejor servicio la mejor atención a esos turistas que vienen del extranjero o también nacionales que se desplazan a nuestro municipio los proyectos de formación para nosotros son importantes son vitales y han sido el objetivo de este grupo de gobierno y de esta conseja a la que les habla también es cierto que me gustaría resaltar que en los últimos meses como usted habrá visto y las personas que nos están viendo hemos sufrido muchísimo con las escuelas-talleres no solo Mogán sino el resto de municipios que teníamos escuelas-talleres o talleres de empleo que estaban funcionando y que se encontraban en la última fase mire usted para un municipio como Mogán como Mogán a día de hoy teniendo 30 alumnos que se forman en una escuela-taller de mantenimiento de complejos turísticos donde reciben una formación complementaria una formación compensatoria donde han participado en la decoración de jardines de nuestro municipio como el centro de estancia diurna las canchas de pal de Playa de Mogán los jardines de la avenida de Playa de Mogán los baños adaptados de las oficinas municipales que se están terminando o las oficinas de tauritos de embellecimiento de nuestro municipio o como ahora mismo en la actualidad hoy mismo en nuestros jóvenes que sabemos todos que una escuela-talleres para jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años empezaban a trabajar en la dependencia de servicios sociales y próximamente se trasladarán a trabajar en un centro sociocultural de Mogán-Casco desempeñando todas las funciones que en estos dos años han estado recibiendo hablamos de fontanería hablamos de electricidad albañilería peón de construcción y un sinfín otro de los cursos importantes dentro de la formación complementaria y compensatoria es el nivel avanzado de inglés, alemán cómo crear una empresa que sean futuros empresarios hoy es fundamental que los españoles que las españolas que los canarios las canarias confiemos en dar en ese paso es necesario para que podamos dar un paso hacia adelante y se puedan contratar jóvenes cualificados eso es lo que hemos pretendido en la agencia de empleo de desarrollo local en los últimos años en cuanto a la escuela de taller de playa Mogán se han solucionado los problemas económicos que venía entre usted también un compañero suyo del municipio de aquí de la zona de Gran Canaria o su compañera también del municipio de Telde mire se nos trató de locos por así decirlo se nos trató de que éramos muy alarmistas incluso en algunos casos llegaron a pedir la dimisión en el caso mío como concejala de empleo mire usted recuerdo perfectamente esos días recuerdo perfectamente cuando tuve que decirles a los chicos y chicas que teníamos que hacer un parón en la escuela de taller recuerdo perfectamente las palabras del alcalde cuando me trasladaba vamos a poner a funcionar la escuela de taller nuestros jóvenes se tienen tienen que terminar su formación en este proyecto recuerdo perfectamente cuando el consejero del Cabildo junto con el resto de concejales de la isla de Gran Canaria nos desplazábamos a su a su consejería para plantear los diversos problemas en este caso las palmas encabezadas de él y Mogán porque eran los que comenzábamos la cuarta fase desgraciadamente no tuvimos ninguna respuesta de hecho es que no hemos tenido ninguna respuesta a día de hoy de la consejera de empleo del gobierno de Canaria la señorita Margarita Ramos que a través de distintos comunicados y clausura de otros proyectos como lo de los compañeros de guía y Aruca nos decía que calma tranquilidad que se iban a solucionar los mismos técnicos del servicio canario de empleo los mismos delegados responsables del gobierno de Canaria en materia de empleo nos decían que las transferencias se podían hacer pero que tampoco se podían hacer lo que yo sí puedo decir a día de hoy es que el ayuntamiento de Mogán la concejalía de empleo está asumiendo al 100% el sueldo el coste total de la escuela taller para finalizar la cuarta fase estamos hablando de más de 240.000 euros la consejería de empleo perdón doña Gema no ha dicho nada al respecto no, mire lo único que hemos tenido esta conseja la que le habla de su homónima de la consejera es ya la llamaré ya la llamaré a los escritos que firmábamos los 21 concejales junto con el consejero que nos emplazábamos al consejero para que él hiciera la presión necesaria pues todavía aún estábamos esperando mire usted a mí en esos días con que me tocaba hablar era con una técnico funcionaria del servicio agrario de empleo yo no quería hablar con una técnico funcionaria del empleo con todos mis respetos y siendo profesionales perfectos como lo son yo con quien quería hablar era con la consejera de político a político que no se excusaran en las transferencias del gobierno central porque mire usted las escuelas talleres que están en la cuarta fase comenzaron en el año 2010 por lo tanto tienen que tener una previsión de gastos en el 2010 en el 2011 y también en el 2012 para su finalización ellos nos emplazaban y nos decían que debido a la difícil situación económica eran las paradas que se estaban realizando nosotros les decíamos que entendíamos estas paradas pero no de esta escuela tallera sino de los futuros proyectos que fueran a comenzar en los próximos meses que a día de hoy aún no hemos tenido respuesta pero lo que no podíamos entender que una escuela talleres que había empezado a funcionar en el ejercicio 2010 tuviera que ser paralizada por la mala organización por la mala gestión por la falta de comunicación a los municipios a los ayuntamientos a los concejales porque mire usted con todo mi respeto para la señorita Margarita Ramos señorita señora ella sabrá las necesidades de Canarias pero yo como concejala de empleo de Mogán sé las necesidades de mi municipio sé lo que necesita la gente de Mogán sé lo que me demanda la gente de Mogán porque voy a hacer la compra en el supermercado porque voy a la peluquería porque voy a comprar en la tienda de al lado porque voy y por la calle y hablo con los vecinos por lo tanto su obligación en su momento era darle una respuesta a los concejales delegados de empleo de los diferentes ayuntamientos y cuando doña Gemma cuando el alcalde don Francisco González le traslada a usted que se va a poner en funcionamiento la escuela taller ¿cuál es su...? bueno para mí se puede imaginar se puede imaginar que desde hacía días sabíamos la que no venía encima y estábamos intentando buscar soluciones ¿no? pero una vez más una vez más el alcalde Paco González demuestra el saber estar y demostramos una vez más la buena gestión que realiza este ayuntamiento porque mire usted justamente ayer celebrábamos el pleno ordinario del mes de mayo aprobamos los presupuestos estábamos con la prorrogación de los presupuestos del 2011 la situación económica ¿cuál es? los gastos los pagos que tiene que hacer el ayuntamiento y a día de hoy todavía el municipio de Movan todavía el ayuntamiento de Movan tiene poder de endeudamiento pero lo mejor a día de hoy Movan hace frente a todas sus obligaciones como ayuntamiento a todos sus compromisos y lo ha hecho con estos 30 jóvenes que están en la escuela taller de mantenimiento y complejos turísticos en Movan encoméntenos Doña Gemma el tema de la aprobación inicial de los presupuestos generales que fue este mes de mayo ¿cuál fue el aumento de la partida para servicios sociales? pues mire estamos hablando de que a través de los presupuestos generales que se aprobaban ayer en la sesión ordinaria del pleno del mes de mayo el ayuntamiento de Movan cuenta con un presupuesto de 30 millones 800 mil euros en este caso para ayudas de emergencia social para cubrir las necesidades básicas de nuestros ciudadanos estamos hablando de más de 200 mil euros con ello garantizaremos la alimentación las medicinas el transporte las adaptaciones de la vivienda las adaptaciones del medio rural y todas las necesidades básicas porque para este grupo de gobierno para la concejala para mi compañera para la concejala de Hacienda Mari Carmen Navarro para el alcalde en general para todos el objetivo fundamental de este presupuesto han sido y serán siempre las familias por eso hemos creído muy importante incrementar el presupuesto estamos hablando de un presupuesto total de 30 millones 800 mil euros con un incremento de un 6,21 si no me equivoco en datos estamos hablando que en euros sería 1 millón 800 mil euros más en comparación del 2011 si es cierto que ayer la oposición nos acusaba de que eran unos presupuestos no ciertos unos presupuestos en el que eran incrementados los del 2011 pero no los del 2012 y si cogemos los presupuestos que el papel es el que dice realmente la verdad podemos ver que por ejemplo la emergencia social para cubrir alimentos cubrir transporte y cubrir medicina en el 2012 teníamos 80 mil euros en el 2011 perdón en el 2012 tenemos 100 mil euros en adaptación de vivienda hemos pasado de tener 40 mil euros a 60 mil euros estamos hablando si hacemos la suma total del desglose de más de 200 mil euros pero es más es más lo que quiero que no quepa ninguna duda de que para nosotros es objetivo fundamental la familia de nuestro municipio pero si fuese necesario tener que aumentar las partidas de emergencia social no le quepa ninguna duda que así lo haremos otro tema también importante en el municipio de Moganzo usted comenta los servicios sociales aumentar esa partida presupuestaria entonces la oposición no tiene nada que decir al respecto con ese aumento de 80 mil a 100 mil euros bueno usted podrá entender que la oposición siempre es criticar la labor del grupo de gobierno pero mire usted podrán criticar el que de que a una señora no se le dé o a un señor no se le dé una ayuda de alquiler porque tiene otra vivienda en otro municipio y solicita una ayuda de alquiler a su municipio yo creo que eso es entendible lo que no podrán nunca jamás criticar es que una familia que lo esté pasando mal que la unidad familiar ninguno esté trabajando que no se le garantice la alimentación la medicación o el transporte o las ayudas escolares o las ayudas de comedor o todo lo necesario y básico tanto para los padres como para los niños también recetar que en comparación con otros ayuntamientos a día de hoy en servicios sociales no existe lista de espera hemos reforzado el área de atención psicológica en tercera edad porque creemos que es muy importante que no solo nuestros mayores sino también el cuidador tenga el respaldo y el refuerzo de los psicólogos psicólogas en este caso de nuestro municipio para apoyar a esas personas no solo dependientes sino aquellas personas que son responsables durante el año de cuidarlo se sientan respaldadas por su ayuntamiento respaldadas por la administración y apoyadas a encaminar en la dependencia que puede tener ese familiar para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa al programa en persona le recordamos que nos encontramos con doña Gemma Sabina Deni concejala delegada en materia de política social empleo y vivienda del ayuntamiento de Mogán y además es portavoz del Partido Popular ¿y cómo se lleva eso de portavoz del Partido Popular en un municipio de Mogán un municipio turístico? Pues mire intentamos hacerlo lo mejor posible no nos podemos olvidar que somos personas que también nos podemos equivocar pero intentamos tener el listón bastante alto estar a la altura de las circunstancias sobre todo a pesar de esta difícil situación económica todo es una experiencia todos los días se aprende y yo creo que como portavoz del Partido Popular tenemos que demostrar al resto de la población que pueden confiar en nosotros que somos personas que somos vecinos de Mogán que somos hijos e hijas de Moganeros que nuestra vida siempre ha estado en Mogán y que estamos aquí para luchar por ellos para que tengan lo mejor para cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mogán y lo más importante que se sientan respaldados por su administración que somos todos y que confíen en nosotros porque lo han hecho en los últimos años sabemos que es difícil confiar en esta etapa que nos está tocando vivir porque estar en política en esta etapa es muy difícil pero ahora más que nunca los políticos tenemos que aunar esfuerzos dejar ideologías aparte y demostrar que estamos en un mismo bando que el bando es común que el bando son los vecinos y la vecina que el bando son las familias los niños los mayores las niñas que garantizar la educación garantizar la sanidad garantizar la alimentación las necesidades básicas de cada una de las personas y en este caso como concejala de política social de mi municipio de Mogán ¿y cuál ha sido el éxito? antes usted nombraba Mogán Educadito ¿cuál ha sido el éxito en este tema en este proyecto? bueno este proyecto es un proyecto formativo es un proyecto educativo que se creó para apoyar a los niños con una formación con personal cualificado con profesores en los distintos barrios de nuestro municipio en la actualidad sigue funcionando con una apuesta del 100% con financiación municipal y mire usted apoyar una financiación a 100% sin mirar a otra institución para que te lo subvencione pues es un riesgo pero también es una apuesta firme por los niños y niñas de nuestro municipio por los jóvenes en general ¿qué le reclaman a los jóvenes además de empleo? bueno además de empleo formación sabemos que en nuestro municipio aún tenemos unas creencias mire usted en el año 2003 del 2003 al 2007 cuando el partido popular llegaba al municipio de Mogán no tenía unas instalaciones deportivas adecuadas con el partido popular de Mogán se consiguió se ha conseguido fijar y apoyar porque mire somos un municipio turístico pero también tenemos muy buenos deportistas apoyar a los deportistas de nuestro municipio apoyar a los colectivos apoyar a los clubes de tercera edad apoyar a las asociaciones de vecinos cuando nosotros llegamos apenas había nada por ejemplo en el área de tercera edad no había más de 30 usuarios solamente 2 o 3 trabajadoras trabajando en el servicio de atención en el servicio de atención a domicilio mire usted hoy hay un equipo consolidado un equipo constante que todas las mañanas a las 6 y media de la mañana salen a la casa de nuestros usuarios a prestar el mejor de los servicios fue un mandato extraordinario en el que se pudieron hacer cosas en Mogán en el que se pudo apostar fuerte pero comenzando el mandato del 2007 ya nosotros el partido popular en Mogán empezábamos a ser previsores de la difícil situación que se nos iba a venir encima en ese mismo momento tuvimos que ajustarnos el cinturón como todos decimos tuvimos que ser previsores garantizar los servicios básicos pero también el que nuestro municipio siguiera creciendo y siguiera caminando debemos reconocer que todavía nuestro municipio Mogán tiene una serie de carencias pero lo que no quiero que quede ninguna duda es que con el partido popular se van a conseguir esas carencias con el partido popular vamos a conseguir salida hacia adelante con nuestro alcalde Paco González y su grupo de gobierno porque nos presentábamos con un único objetivo y son las islas de nuestro municipio son los vecinos y vecinas de Mogán el estar con ellos escuchar sus necesidades y apoyarles lo que me llama mucho también del municipio de Mogán cuando suelo visitarlos es el torrentaz me encanta ver los taxistas bueno a diferencia de las palmas de Gran Canaria que no van uniformados eso llama mucho la atención el sector del taxi hay que agradecer en el municipio de Mogán municipio turístico por excelencia los taxistas todos uniformados y todos con su coche de alta gama que se debe el sector del taxi que esté tan así tan estrictamente vestido y tan tan maqueado yo creo que el sector del taxi permítame decirle que creo que lo conozco bastante bien es un sector que siempre han cuidado por nuestro municipio en la actualidad hay más de 150 licencias de taxi en nuestro municipio pero recuerdo perfectamente los inicios los comienzos además de muchos taxistas conocidos con la atención y el cuidado que cuidaban valga la redundancia en la palabra a nuestros turistas aquellos que iniciaban eso se ha trasladado de padres a hijos el tener coches de alta gama en el que nuestros turistas y en el caso de ellos sus clientes se sientan cómodos con los mejores servicios con la mejor atención y que se ha podido trasladar a distintas etapas de la vida no y casi incluso en algunos casos pues son de abuelos a hijos o de padres a hijos como es mi caso otro tema también importante es que Mogán también un destino no solamente turístico sino también de bodas tengo entendido por su compañero concejal de turismo que va a muchas personas a casarse Mogán ¿qué tiene Mogán de diferente? el clima por supuesto y la gente miren antes de esta entrevista justamente esta tarde celebraba un matrimonio civil en Aguamarina ¿no? en un lugar especialmente bonito con el tiempo con el buen clima con el buen sol con la buena gente y por supuesto nuestro municipio ya solo decirlo se vende porque aquel que lo visita por primera vez tiene que volver y aquel que se queda o aquella en nuestro municipio quiere invertir en el mismo entonces yo creo que no hace falta que nosotros seamos quien lo vendamos lo que sí aprovechar este momento a través de sus cámaras pues invitar a que conozcan Mogán a que conozca su pescado a que conozca su mar a que conozca su costa que también conozca su tierra el interior donde pasamos de las playas a un interior de montañas de presas pues que invitan a disfrutar días en familia a disfrutar de la tranquilidad de la soledad de esos momentos pues que todos a lo largo del año necesitamos para volver a recargar pilas y volver a empezar de nuevo y sobre todo también Mogán últimamente también se han descubierto pues tema arqueológico también importantísimo para el municipio desde el punto de vista turístico cultural la semana pasada pero recordar también vino el alcalde don Francisco González junto con el consejero de Alcabildo el señor Larry al museo para todo el tema de yacimientos que se han encontrado que encontraron unas personas de Mogán también importantísimas pues sí justamente si no creo recordar mal fue el martes un yacimiento muy muy importante como lo son el resto y también cabe resaltar que el barranco la gallanía de los gatos pues también ya casi está a punto de terminar y que se convertirá en un punto clave para nuestro municipio en un punto turístico más y también no nos podemos olvidar de los escolares de nuestro municipio pues que aprenderán más de nuestra historia Mogán también es una residencia habitual del turismo en este caso noruego a veces te da la impresión vas por la vas a por Mogán y te encuentras más turistas que personas del municipio si bueno tenemos de todo por suerte el colectivo de los noruegos un colectivo extraordinariamente participativo en nuestro municipio un colectivo que podemos decir que socialmente ayuda muchísimo a las personas a las familias más desfavorecidas tanto su presidenta del club noruego como otros colectivos como el club de leones que están pendientes al teléfono a cualquier necesidad tanto del alcalde de cualquier familia como de esta concejala para intentar resolverla que son comprometidos con Mogán que son comprometidos con su gente que respetan su entorno que respetan su cultura y lo más importante que se integra en la cultura con los vecinos y vecinas de Mogán en el año ya que lleva ya gestionándose de que se aprobó las elecciones de que el Partido Popular ganó las elecciones ¿cuál sería el balance de las concejalías que llevas? ¿con cuál más dificultad has tenido? hombre obviamente con empleo y política social es muy duro es muy duro hay que estar muy centrado hay que estar muy mentalizado tienes que tener una vocación total y absoluta de ayudar a la persona que te solicita ayuda de resolver dentro de la medida lo posible sus circunstancias difíciles pero también por supuesto de resolver aquellas circunstancias porque como hay gente que lo está pasando muy mal también hay gente que se quiere aprovechar de estas circunstancias para aprovecharse de la administración tenemos que luchar tenemos que trabajar esto es una carrera en la que tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias saber estar a la altura de las circunstancias de la persona que está enfrente y nos demanda su ayuda porque me puedo imaginar y siento siento cuando esa persona se sienta enfrente de mí o en el caso del alcalde aún más si cabe que le da mucha pena que le da mucho dolor que le gustaría resolverse por sí solo que le gustaría encontrar un puesto de trabajo en caso de que llevan sin trabajar durante dos años y mira usted si me permite cuando en un momento determinado podemos sacarle una sonrisa a esa persona un alivio de poder ayudarle con la hipoteca o poder paralizar un embargo un desahucio o darle acogimiento a su familia a sus hijos a una persona mayor o cuando vamos a visitarnos y nos abre la puerta y nos sonríe pues yo me quedo con eso eso es lo mejor tenemos que pensar que estamos aquí con un fin que estamos aquí con un objetivo y que no podemos parar ni podemos decaer porque no nos podemos permitir el lujo de estar todo el día llorando por las esquinas estar perdiendo el tiempo tenemos que estar donde es nuestro lugar que es al lado de los ciudadanos lo positivo y lo negativo de Egema estar en política te llevan los problemas a casa mire intento no llevármelo pero no nos podemos olvidar de que somos personas somos en algunos casos madres tengo compañeras que son madres en mi caso no lo soy pero soy hija tengo padres por suerte estoy casada intento reciclarme todo lo que mi vocación mi trabajo me permite pero intento dejarlo en la puerta de casa aunque muchas veces es muy difícil se te exige más por ser mujer respecto a tus compañeros mire no en ningún momento y le digo por qué porque en mi partido entre mis compañeros siempre todas las mujeres del partido popular de Moján todas las mujeres en general del partido popular no nos hemos sentido diferentes al resto no hemos sentido con una más nos hemos sentido como parte importante de nuestro partido y en este caso como parte importante del grupo de gobierno no hemos tenido jamás diferencia somos buenos amigos somos buenos compañeros somos buenos confidentes y estamos aquí como una familia en todas las familias deben existir discusiones decir lo contrario es mentir y faltar a la verdad pero si es cierto que somos una más y que tenemos nuestro espacio y que se nos respeta como debe ser por supuesto ahora estamos en fiesta la fiesta de San Antonio el Chico coméntenos Doña Gemma cuál es el interés bueno el interés ya sabemos que es una romería coméntenos un poquito el tema de las fiestas de San Antonio el Chico mire si me permites destacar que nuestras fiestas son las mejores fiestas me atrevería a decir con el permiso de otros municipios también pioneros las mejores fiestas de Canarias son unas fiestas en Mogán de tradición de cultura de respeto de recordar lo que se hacía en antaño el sábado pasado disfrutábamos de la lectura del pregón con el señor con el compañero trabajador del ayuntamiento vecino de Molino Viento Emilio García donde nos hacía mención a sus recuerdos donde nombraba a personas muy importantes las fiestas de Mogán especialmente pues podríamos destacar la romería que vamos a disfrutar el próximo domingo día 3 a partir de las 5 de la tarde de una romería donde se va correctamente ataviado donde se respeta la tradición donde se respeta la cultura donde los diferentes barrios de nuestro municipio que participan se esmeran por hacer un motivo alegórico diferente cada año un motivo alegórico que representa su barrio a la altura de la circunstancia que se vean bien representados cada barrio también ayuda a colaborar con Caritas con los diferentes colaboradores de los bancos de alimentos que trabajan en nuestro municipio y que hacen una labor inmejorable y es una romería en la que desde que comienza lo que queremos es que todo el mundo participe que todo el mundo se sienta participe de su fiesta también destacar la gala de nuestros mayores que con tanto esmero llevan tantos meses trabajando para hacernos pasar ese momento tan divertido no nos podemos olvidar de los jóvenes donde tendrán supervenas correspondientes donde participarán diferentes dijoques donde habrá un concierto y donde sobre todo a pesar de las circunstancias económicas seguimos manteniendo las fiestas con la misma calidad que merece y si me gustaría resaltar que las fiestas de San Antonio son igual a tradición que es igual a cultura que es igual a música popular que es igual a música tradicional pero que desde aquí y siempre y debemos hacerlo no nos podemos olvidar de nuestro amigo y querido Juan José Rodríguez que durante tantos años en su larga vida en las diferentes etapas de nuestras fiestas populares luchó para que así para que así fuese hoy su familia lo siga haciendo como también las asociaciones vecinales del Valle de Mogán y no se convierte en la romería digo yo como controlan ustedes a las personas que a lo mejor convierten en la romería no sé en Mogán en un botellón ¿no? sí mire ese no se convierte en un botellón como usted dice o en algunos casos algunos dicen romería ronería gracias a la agrupación folclórica del Mogán que durante tantos años ha trabajado durante tantos años trabaja pero en este caso también por suerte los diferentes colectivos que participan entre ellos realizamos un bando desde el ayuntamiento donde recomendamos a toda la población en general no solo la de nuestro municipio sino la que se acerca a visitar nuestro municipio con la ropa correctamente como debe ir existe filtro donde colaboran la policía local la guardia civil protección civil recomendando pues que los vasos de cristal se queden fuera de que no se vaya con el típico carrito del supermercado de que las niñas vayan correctamente vestidos de que la romería no es un carnaval y que no es que el hombre vaya vestido de mujer y la mujer vaya vestido de hombre sino que cada uno lleve la ropa correctamente donde se cumplan donde se cumplan unas normas de convivencia en una romería donde se respeten a los cuerpos de baile pero también a los tocadores y a los contadores y por supuesto a aquellas personas que representan a los barrios y que van con cada una de sus carretas para hacer la ofrenda a nuestro patrón a San Antonio de Pauda con ese esfuerzo con ese trabajo y con esa colaboración se consiguen hacer todas y cada una de esas cosas que usted ha dicho ¿Calcula más o menos por años anteriores la participación este año que es un sábado un domingo el domingo el 3 de junio Pues esperemos que en la romería es un poco atrevido el poder decirlo todo es cierto pero esperamos que sea en torno a las 7.000 9.000 10.000 personas que nos visiten el próximo domingo Muchísimo Muchísimo Además con una canción típica que es para ellos como es Somos Costeros pues que todos los años se ven cada vez más involucrados con distintas carretas en el que ellos van correctamente ataviados dando ejemplo a todos aquellos pues que caminan por las calles y que no van correctamente y en algunos casos incluso llamándoles la atención El tema también de las escuelas de música bastante importante en el municipio ¿Por qué se le da tanta importancia a la música en el municipio? Mire usted nosotros en nuestro municipio hasta la llegada del Partido Popular la única música que existía y yo soy fiel defensora de nuestra música tradicional de nuestra música popular eran las agrupaciones folclóricas Yo creo que Mogán tenía que avanzar tenía que avanzar en la música no nos podemos olvidar que la música no es solo arte sino también es formación es educación era muy importante para nosotros por eso en su momento se crearon las escuelas de música y danza porque hoy son escuelas de música y danza de Mogán con sede Mogán Casco con sede en Arguineguín que en la actualidad cuentan con más de 700 alumnos solamente decirles que en el área de danza moderna tenemos más de 200 niñas imagínense pero también tenemos que destacar todos aquellos instrumentos de viento toda la variedad como también instrumentos de cuerda desde el violonchelo el bajo el piano la guitarra clásica la guitarra eléctrica la batería canto canto de todos los tipos y para todas las edades tanto canto moderno como canto clásico y para nosotros es muy importante hacer esa apuesta y muy importante para los niños y niñas por eso también por las escuelas de música se ha apostado por la creación por la iniciación a las artes por los más pequeños puedan iniciarse desde las guarderías en el caso de esta área la lleva mi compañera de educación Carmen Rosa Hernández que está haciendo una magnífica labor desde su lugar como concejala delegada de educación ¿Cómo se encuentra el tejido empresarial las asociaciones de empresarios? Mire mantenemos constantemente contactos directos con los representantes de la pequeña y mediana empresa justamente el miércoles de esta semana pues me encontraba con el presidente de la pequeña y mediana empresa de Arguinín es obvio y es evidente que es una difícil situación económica que están haciendo no un esfuerzo sino un sobreesfuerzo pero que están luchando porque las zonas comerciales de nuestro municipio salgan hacia adelante nosotros por supuesto como administración estamos ahí para apoyarlos en todo y por supuesto nuestra obligación es mejorar y embellecer las calles de nuestro municipio para que no solo sean los turistas que a día de hoy tenemos sino sean más estén nuestras calles embellecidas para mejorar el entorno de las zonas comerciales tanto de Arguinín como de Puerto Rico como de Playa de Mogán y también por supuesto desde el interior que lugares no dejaríamos de visitar de Mogán porque Mogán ha cambiado de aquí hace años hace 20 años bueno yo le podría decir que depende por donde comience por donde comience si comienza por la aldea de San Nicolás que yo creo que usted la conoce no deje de visitar nuestra iglesia emblemática y el molino diríjase hacia la costa pasando por todos los diferentes barrios del valle de Mogán un valle precioso donde terminará en la playa de Mogán con su pequeño puerto el puerto conocido como la pequeña Venecia con una zona comercial extraordinaria con una gastronomía extraordinaria si usted avanza seguirá hacia Taurito con una playa extraordinaria y hoteles a la altura de las circunstancias pasando por Puerto Rico donde está el sector económico más importante junto con Playa de Mogán de nuestro municipio pues también podrá disfrutar de una gastronomía internacional como típica también pero mire usted si ya viene entrada la tarde le apetece ver la mejor puesta de sol de Gran Canaria no olvide pasar por Arguineguén en esa playa en los restaurantes de la zona podrá comer buen pescadito fresco sin olvidarse por supuesto de las cofradías de los pescadores que tanto esfuerzo y trabajo hacen cada día cada vez que salen a la mar donde podrá disfrutar de las mejores hortalizas de nuestra tierra moganera como también del mejor pescado de nuestra costa del litoral costero de Mogán y ya para finalizar doña doña Gema lo positivo lo negativo estar en política lo negativo si hay algo negativo mire negativo es cuando uno es frustrante cuando uno no puede ayudar a las personas y lo más positivo es cuando lucha uno por lo que cree cuando lucha uno por su municipio cuando está convencido de quién es a dónde va y a dónde quiere llegar y dónde terminará y eso es lo mejor lo mejor es aprender cada día aprender de cada una de las personas con la que uno trompiese durante el día saber pedir perdón cuando se equivoca ser humilde en esta situación en esta etapa que nos está tocando vivir y caminar hacia adelante y lo más importante y no debemos olvidar ser positivo y trabajar convencido de que vamos a salir hacia adelante un mensaje a los televidentes oyentes internautas de Canal 3 y tal para la próxima romería el próximo domingo 30 junio que se acerquen a Mogán a la romería San Antonio el Chico ¿qué le diría a su cámara? bueno pues simplemente que se acerquen a Mogán que participen en nuestra romería conocida por Canarias por Gran Canaria en especial por los municipios más cercanos de Mogán que vayan correctamente ataviados nuestra romería es su romería una romería en la que queremos que todos se sientan partícipes donde defendemos nuestra cultura tradicional nuestra cultura popular disfrutar de nuestra fiesta de nuestro patrón de las fiestas populares tradicionales y patronales de San Antonio de Pauda y a los moganeros y moganeras que disfruten de su fiesta que las hacemos y luchamos para mantener la calidad hasta ahora alcanzada para que ellos verdaderamente sean los protagonistas de estas fiestas patronales que hoy justamente comienza muy bien pues muchísimas gracias y mucha suerte en esta romería en lo que emprende el Partido Popular gracias gracias a ustedes y muy buenas noches gracias espero que la entrevista de doña Gemma Sabina Dénis consejera delegada en materia de política social empleo y vivienda y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mogán haya sido sagrado y se acude en el próximo domingo 3 de junio a la romería de las fiestas de San Antonio el Chico en Mogán pues nada más cumplir con la tradición canaria muy buenas noches Gran Canaria de la Comería de la Comería a la Comería